Nada más ponle el ojito para que aparezca. ¿Sí ves? Arribito de la pantalla aparecen los nombres y hay un ojito. En los 2 recuadros de abajo, donde estamos los 2, donde puedes ver los 2, hay arriba de la X y el circulito como de configuración. Por ahí debe aparecer el nombre y hay un ojito. Ah, sí, sí. Ah, entonces si le picas ese ojito, ya va a aparecer. Y si se lo vuelves a aparecer, ahí está, ¿ves? Pero le puedes editar. Quita el ojito y edítalo. Dale doble clic y ponle a Angelica Rodríguez. Si quieres, ahorita le cambio. Ya estamos al aire. Porque ya empezamos, ya estamos al aire. Bueno, el chiste es lo padre de estos programas, ¿no? Que tienen su parte de seriedad, pero también sin filtro, así es. Bueno, pues, hola a todos. Mi nombre es Heriberto Villicaña. Soy conferencista, coach de vida y coautor del libro La Red, rescate un hijo sin futuro. Este es el segundo programa, así que si hay fallas, no se nos vayan a agüitar. Díganos, por favor, si nos estamos escuchando bien. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es atención plena en la nueva normalidad. Y tenemos una excelente invitada, la cual tuve el honor de conocer la presentación en el Palacio Municipal de mi libro. Y la verdad le agradezco todo el apoyo que tuve de su parte. Ella es Angélica Rodríguez, es comunicadora y facilitadora en Mindfulness. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, muy bien. Heriberto, y tú, muchas gracias por la invitación. Pues, muy contenta de estar aquí en tu página de la red rescate de un hijo sin futuro, que mira hasta dónde llegó. Si era un libro nada más como tipo catarsis, era tu terapia, era tu manera, ¿no? De, pues, de dejar por escrito todo lo que tú habías pasado, toda la gente que te apoyó. Y ahora, pues, te he convertido en coach con tu obra de teatro, con una serie de cursos y talleres para ayudar a demás personas. Entonces, me queda clarísimo cómo una situación aparentemente desafortunada nos puede llevar a cosas maravillosas como esta charla que vamos a tener. Gracias. No, bienvenida, bienvenida. Y, como tú dices, fueron épocas difíciles, pero por algo pasamos por esas situaciones. Yo creo que todo se aprende si quieres aprender la lección y todo lo negativo que te pasa en la vida, le puedes dar un giro y convertirlo en algo positivo. Y fue lo que me enfoqué a hacer. Afortunadamente, sí hemos trabajado mucho, ahí la llevamos, pero creo que apenas vamos empezando. Siempre, yo creo que todos los días uno vuelve a comenzar por más planes que tengas, por más estrategia. Pues, venos aquí, en la sala de nuestras casas, por una situación extraordinaria que nadie esperábamos y que así tuvieras todo planificado, tus objetivos, tus objetivos, tus metas, tus proyecciones de ventas o lo que fuera, pues todo eso se paró simplemente porque la realidad nos invitó a que teníamos que hacer otras cosas, que nos teníamos que reinventar, que teníamos que reacomodar nuestras prioridades. Y de eso se trata justamente la vida, ¿no? De adaptarnos. Sobrevive no el más fuerte, como dicen, sino el que se adapta a las circunstancias. Y yo creo que de eso podemos platicar este día, de cómo nos vamos a volver a ajustar, a integrar a esta nueva normalidad. Y lo padre es que, digo, afortunadamente creo que, dado los golpes que nos ha dado la vida, ya tenemos ciertas herramientas. Y para nosotros, de cierta manera, no ha sido algo difícil. De hecho, para mí yo digo que esta situación ha sido como mi examen profesional, ¿no? Porque con mi trastorno, para la gente que no sabe, yo padezco de trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno que te afecta las emociones. Es como estar en una montaña rusa de la euforia, viene depresión, ansiedad, euforia, depresión, ansiedad, y está fluctuando mucho el estado de ánimo. Cuando supe de la cuarentena, yo ya tenía una semana encerrado porque me habían chocado mi carro. Entonces ya tenía una semana, pues, básicamente en casa. Se viene lo de la cuarentena y dije, bueno, esta va a ser mi prueba de fuego para ver qué tanto he avanzado en el trabajo personal. Porque creo que esto es un trabajo de diario y diario se puede hacer una mejor versión de uno mismo, ¿no? Y estoy muy contento de cómo he manejado la situación. Ansiedad y depresión no ha podido conmigo. Conmigo, al contrario, entré a la casa antes de empezar la cuarentena con casi 100 kilos y ahorita ya me tumbé 12 kilos. Entonces me ha servido mucho para dedicarme ese tiempo que desde que tomé la decisión de cerrar mi restaurante para enfocarme de lleno a todo esto y tener más tiempo libre, para tener más tiempo con mi familia, no había podido, ¿no? Entonces dije, ahorita es cuando he estado tomando cursos, talleres, certificaciones. Entonces ha sido, pues, una experiencia muy bonita esto de la cuarentena. Para mí que lo he sabido aplicar de una manera positiva. Obviamente el trabajo, pues, disminuyó, pero estamos viendo la manera y nos está orillando a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando platicé contigo la semana pasada, pues, me obligaste a empezar con el programa. Y dije, va, nos aventamos, así. El chiste es tomar riesgos, ¿no? Tomar acción, ¿no? Así es, tomar acción. Vienen también los talleres en línea de inteligencia emocional. Vienen varias cosas. Creo que vienen cosas muy buenas. Yo creo que siempre, y fíjate, eso es algo importante, el plantearnos cosas que deseamos a futuro, lo que nos gustaría que se transforme en nuestra realidad. Pero estar bien, bien atentos a que lo que yo hago el día de hoy es la consecuencia. Va a ser lo que va a tener consecuencias y resultados más adelante, ¿no? Entonces, a veces, si nos perdemos, como en esa línea de esperar que lo mejor venga después, si estás creyendo que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y ahorita yo veo que mucha gente, pues, añora, evidentemente, claro que yo también extraño ver a mis padres salir a la calle, ir al cine, tomarte un café, abrazar. El otro día, no me acuerdo, a dónde tuve que ir a un lugar y nada más así de, hola, este, sí, me dieron lo que fui a recoger, así, pero no le pude dar un abrazo a la persona. Y, digo, se siente bien raro, bien extraño, porque, pues, estábamos tan acostumbrados, ¿no?, a ese contacto físico y hoy es un riesgo, hoy es un peligro. Pero, bueno, entender que todo es temporal, que nada es para siempre, ni todo lo bueno, por eso hay que disfrutarlo en el momento, va a durar toda la vida, ni ese momento de felicidad va a ser, por ejemplo, ahorita que dices, pues, como mi examen, como cuando uno se gradúa de la escuela, es un momento en el cual a lo mejor te llevaste cinco años, seis años de preparación, finalmente te graduaste, pero no vives años después con esa alegría, esa emoción, o sea, ya pasó, ya te graduaste, lo disfrutaste y a lo que sigue, igual lo malo, ¿no? Igual esta cuarentena que nos tiene, pues, confinados en nuestras casas, que en algunos lugares, como aquí en Sinaloa, hoy, primero de junio, se empezó otra vez a reactivar algunos negocios, pues, no va a ser para toda la vida. Yo creo que eso es la sensación que nos sume más en el miedo, en la angustia, en la ansiedad, creer que esta situación que estoy viviendo va a ser para siempre o no la voy a poder superar. Y no está mal tener miedo, ¿no? Lo que está mal es que el miedo te paralice. Hay dos, o te paraliza o te mueve. Entonces, hay que buscar que nos mueva en lugar de que nos paralice. Así es. Es como, puede ser un impulso o un trampolín que te lleve a moverte, a salir de ahí, o justamente puede ser un ancla que te atore y que te paralice. Entonces, hay que básicamente estar atentos a nuestros pensamientos para ver hacia dónde me está llevando ese miedo, porque de hecho es una emoción que nos mantiene en la vida. O sea, imagínate si no le tuviéramos miedo a cruzar una calle con cientos de carros pasando a kilómetros por hora, cientos kilómetros por hora, o a una altura, o a un perro rabioso. O sea, ese miedo físico de algo que sí está sucediendo ahí real, o ante un arma o algo, eso es real y puede que salve tu vida. Porque o vas a huir a esconderte o vas a luchar, dependiendo de cuáles sean tus recursos. Pero por lo general el miedo que nos atora, que nos hace estancarnos y que nos hace que lleguemos a ese ciclo, ese círculo vicioso, es un miedo psicológico. Entonces, es algo que no está físicamente ahí amenazando nuestra vida, sino son nuestros pensamientos y lo que interpretamos de lo que nos pasa, lo que hace que surja ese miedo y que de verdad es paralizante. Sí, nuestro cerebro reptiliano se pone a trabajar a veces en nuestra contra, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate que porque nosotros decidimos hacerlo así en nuestra contra, pero en realidad es una advertencia. Y lo que tú puedes hacer es, ok, darte cuenta, ese pudiera ser un buen primer punto con respecto a este tema de la atención plena y el mindfulness. ¿Y qué es esto del mindfulness y cómo lo puedo aplicar en mi nueva normalidad? Es la observación de tus pensamientos. Porque cuando tú te quedas en lo que llamamos el automático, estás entonces nada más en pensamientos recurrentes del pasado o del futuro. Entonces, no te estás dando cuenta del momento, del aquí y del ahora. Y te hace pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ya no voy a tener trabajo? ¿Y hasta cuándo se va a terminar esta cuarentena? ¿Y no voy a poder pagar las deudas? ¿Y ya me van a correr? ¿O ya me corrieron? Entonces, empiezas en esa conversación incesante, en esa rumiación de tu mente de un panorama que muy probablemente nunca ocurra, Heriberto. O sea, la verdad, los miedos que más nos asustan no pasan, no pasan más que en tu mente. Entonces, ya quisiera el guionista de La Rosa de Guadalupe o de Las Cuentos de Ultratumba, nuestra imaginación de las historias terroríficas que nos contamos. Entonces, el primer punto a lo que te invita mindfulness, a lo que te invita la atención plena, como su nombre lo indica, es atento, atenta a tus pensamientos. Y date cuenta que es eso, un pensamiento, pero no es la realidad, no es lo que está pasando. Es una visualización, es como si tú ahorita dibujaras un árbol en tu computadora, en tu tablet o aquí en una hoja con un lápiz, es una visualización, es una imagen que representa un árbol. Pero en realidad ese árbol ni va a dar frutos, ni lo tienes que regar, ni te va a dar sombra, ni nada. Entonces, nuestros pensamientos son una interpretación, una visualización de una realidad que no está sucediendo. Y que nos generan emociones y las emociones nos generan sentimientos y por eso lo vivimos como si fuera algo real, ¿no? El cerebro no distingue que es un pensamiento, lo toma como real y manda a trabajar el cuerpo y te llena de esas emociones. Claro, cuando tú no estás atento a tus pensamientos, efectivamente el cerebro se puede dar cuenta, pero si tú no estás atento, pues el cerebro está en automático, lo que te decía. Pero cuando tú estás observando, entonces, ah, mira, este es un pensamiento de dolor. Es como cuando clasificas cualquier otra cosa, billetes de 20, de 50, de 100, de 500 y sabes cuál tiene más valor que otro. Entonces, igual tus pensamientos, si tú los clasificas, parece al principio muy tonto y muy mecánico y muy simple, pero no tienes la idea de cómo a mí me cambió esa simple técnica de mindfulness, de empezar a identificar mis pensamientos y clasificarlos, porque efectivamente la emoción es cuando tú ya le das un valor extra a ese pensamiento. Entonces, si tú ves que es un pensamiento de angustia, pues vas a empezar a sentir angustia aquí en tu estómago, el hueco, o que se te paraliza la respiración o el nudo en la garganta, o sea, se somatiza, porque efectivamente le das peso y empiezas a generar sustancias químicas que se sienten en tu cuerpo y se sienten reales. Pero cuando tú te paras un momentito, ¿y cómo me paro? Con la respiración. Parece cosa menor, pero es un recurso interno y parece que no hemos caído en cuenta de eso, Heriberto. O sea, parece que la respiración es únicamente para mantenernos en la vida y para sobrevivir, pero la respiración es el recurso interno más maravilloso que tenemos para regularnos, justamente, para regresar a nuestro centro, a nuestro equilibrio, cuando algo nos ha sacado de balance. Sí hay circunstancias, obviamente, estresantes. Esto que nos pasó es algo muy fuerte. O sea, de un día a otro amanecimos con una realidad muy distinta, una pérdida. Yo entiendo que hay personas que en este momento están con un duelo porque falleció algún familiar cercano o tienen a alguien ahorita con el diagnóstico de la enfermedad o alguien que definitivamente su empresa está tronando. O sea, hay eventos estresantes. Es un dolor primario, es una realidad que no podemos negar. Pero, los pensamientos secundarios que vienen de eso, nunca me voy a poder recuperar, qué voy a hacer en esta situación, me voy a morir de hambre, bla. O sea, todo eso le agrega mayor drama a la situación original y eso influye, claro. Y influye también mucho todas las creencias que traemos, ¿no? Claro, entonces, te decía, la respiración es un recurso para parar. A ver, cuando tú te das cuenta que estás en esa vorágine, entonces tú empiezas a clasificar tus pensamientos. A veces es un pensamiento futurista. Y al principio va a ser muy mecánico, va a ser a lo mejor lento y te puedes poner a escribirlos o nada más identificarlos. Pero como todo en la vida lo que practicas se fortalece, entonces va a llegar un momento que ya lo hagas de manera natural y te puedas salir de esos pensamientos de una manera mucho más rápida. Entonces, pensamientos de dolor, pensamientos de angustia, este es un pensamiento de futurización, este es un pensamiento de planeación, este es un pensamiento de organización, este es un pensamiento positivo, porque por supuesto que también los hay, no un positivo mágico, ¿no? Que no te haga ver la realidad porque tampoco es sano, de que, ay, todo está bien, todo es maravilloso, ¿no? Hay que encontrar el punto medio, el equilibrio, para tomar decisiones pues lo más asertivas posibles. Entonces, la atención plena lo que te invita de entrada es a tratar de observar la realidad de la manera más neutral y ecuánime posible. Y cuando vea que estoy cayendo yo en drama, ya poniéndole como mucha crema a mis tacos, parar, ¿a través de qué? De la respiración y tomar inhalaciones profundas lentas y exhalaciones todavía más lentas para lograr ir desintoxicando toda esa toxina, para la redundancia de mi cuerpo, adrenalina y cortisol que yo segrego cuando se activa mi estado de alarma ante ese pensamiento de dolor, de angustia, de miedo. Que se activan para salvarte. Sí, pero pues no hay una amenaza real. O sea, en realidad tu vida no está corriendo peligro porque tú pienses que cuándo se va a terminar la cuarentena o cuándo van a volver a abrir el bar, ¿no? O sea, o ya no puedo ver a mis amigos, ¿no? Dependiendo para cada quien lo que sea valioso en estos momentos. Fíjate que yo es lo que he aplicado en todo este proceso cuando me genera ansiedad. Eso es lo que hago. Y en el momento identifico, a ver, esto que estoy sintiendo es un sentimiento que no es real, ¿no? Entonces en el momento sí hago respiraciones, más no sé si las haga bien y trato de meter... Pero vámonos un poquito atrás. ¿Qué pensamiento es el que te llevó a esa emoción de ansiedad, de angustia? ¿Cuál fue el pensamiento? Vete un poquito atrás. Pues es que me llegan así de... De repente me agarra el miedo sin ninguna razón. Es lo que tengo por el trastorno, ¿no? Que me llega y de repente me empieza a dar miedo absolutamente todo. Ahora entiendo, por ejemplo, a mí me daba pavor irme a dormir a casa de mis primos. Yo me quedaba en mi casa. A mí me daba pavor. Yo siempre decía, yo voy a estudiar en Los Mochis. Yo no voy a salir de la ciudad. Cuando hacía viajes, en el viaje en camión, me daba miedo porque antes cuando te venías por el plan Barrancas que te hacía un montón de tiempo, pues hacían muchas escalas los camiones. Y yo no me bajaba al baño por el miedo que me dejara el camión. Cuando es tan sencillo de decirle a alguien, oye, por favor me... Avísame, ¿no? Al coger. Sí, claro. O sea, pero en esos momentos se te cierra el mundo y es vivir con un miedo, pues básicamente a todo, ¿no? Que gracias a Dios ya he aprendido a controlar eso y ya sé que esos miedos son irreales y que mi mente me está jugando, pues me está jugando chueco. Claro, pero tu pensamiento, o sea, se me va a dejar el camión, ¿qué voy a hacer yo aquí solo? ¿Me voy a perder? ¿Nadién me va a poder ayudar? O sea, son una serie de pensamientos de algo que tú piensas que va a suceder. Entonces, es ahí como la atención plena te invita a que estés atento a esos pensamientos. Digo, de inicio no es tan fácil salirse porque creemos que lo que está surgiendo en nuestra mente es real y lo tomas de cierto, como si fuera una certeza. Y no, entender que nuestro cerebro, nuestra mente es una parte, obviamente que controla todo nuestro funcionamiento, pero es una parte más de nosotros, de nuestro ser. No eres tú en esencia. Es como si esta mano estuviera todo el tiempo golpeando, golpeando, golpeando y golpeando y tú dijeras, es que no puedo controlar mi mano. Está pegando y mira, no puedo ir pegando. Entonces, así está nuestra cabeza, generando pensamientos porque esa es su función. Generar pensamientos, generar pensamientos así como tortillas, ¿no? En las tortillas, salen, 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 salen. Pero a diferencia de las tortillas, que sí se pueden comer toditas, no todos los pensamientos se van a hacer realidad. De hecho, de los 70,000 pensamientos al día que en promedio tiene una persona normal, seguramente tú y yo tenemos el doble. Porque no somos unas personas normales. Fíjate, el 90% son pensamientos repetitivos. Entonces, ¿cuánto tiempo de nuestra vida nos estamos perdiendo por estar en nuestra mente y no en el presente? Son repetitivos al día con día, ¿no? Ajá, es el mismo. Y viene recurrente y recurrente. Entonces, cuando tú no te das cuenta, pues tú quedas finalmente atrapado en ese pensamiento y luego en esa emoción y te lleva a las mismas reacciones o a las mismas respuestas ante un evento y no puedes salir de ese círculo vicioso. O sea, ¿a qué te lleva el mindfulness en la atención plena? Que se puede practicar de dos maneras, como a ver si queda un poquito más claro ahí para los que nos estén ahorita haciendo el favor de vernos en esta transmisión. Tú puedes practicar mindfulness de manera formal, que es a través de ejercicios prácticos de respiración consciente. O sea, empezar a entrenar tu mente en la atención para que la puedas poner donde tú quieres, donde a ti te conviene, donde a ti te fortalece y no donde a la mente se le da la gana. Porque tú mandas. Porque tú mandas. Y porque donde pones tu atención está tu energía. Imagínate, todo mundo quiere nuestra atención, Heriberto. Tú quieres mi atención en este momento. Yo quiero que tú me atiendas en este momento. Los espectaculares que están en la calle, cuando pasas, te lo ponen de la manera más llamativa porque voltees a verlos, porque quieren tu atención. Tus hijos, cuando estás tú aquí ocupado y ellos están haciendo sus tareas, sus cosas y te hablan, quieren tu atención. O sea, es lo más valioso que le podemos dar a alguien o a algo. nuestra atención porque ahí estás tú. Entonces, date cuenta que a veces le estamos dando nuestra valiosa atención que es tan escasa porque son pocos segundos los que estamos realmente atentos a cosas que nada más nos hacen sufrir o que nos están quitando el tiempo. Entonces, tú con Mindfulness entrenas tu mente para que la atención tú la llevas a donde tú quieras. Y lo puedes hacer de dos maneras. Una formal, que te digo es a través de los ejercicios de respiración consciente, sentarte un minuto, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, una hora, lo que quieras y puedas al día. Y así es como ir a un gimnasio. Tú no vas al gimnasio ahorita que dices que eres de los afortunados que perdiste kilos porque la mayoría de los estamos aumentando. Sí, pásanos el dato porque la mayoría está quejándose pero de todo lo que ha aumentado porque, qué hambre, te debe estar aquí en la casa y nomás abriendo y cerrando el refri. Entonces, es como ir al gimnasio a un mes y querer que esos logros te duren un año. Pues no. O sea, tú tienes que ir al gimnasio todos los días, ¿estás de acuerdo? O por lo menos unos tres, cuatro veces a la semana para poder mantener tu condicionamiento físico. Entonces, tú entrenas tu mente a través de estos ejercicios de respiración consciente por cinco, diez, quince, veinte minutos dependiendo qué tan aplicado estés, te quieras poner o entrenar a tu mente o qué tan rápido quieres obtener resultados y de la manera informal, que es a través de poner atención plena tu conciencia, tu presencia en lo que hagas. Y lo que hago me refiero a lavarte los dientes, lavar los trastes, meterte a bañar, comer. ¿Cuántos de nosotros comemos y estamos en el celular? ¿O estamos con nuestra cabeza en otro lado? O sea, ahorita tú físicamente estás ahí, te ves muy bien, pero yo no sé en realidad tu mente cuántas veces se te va. Mande, me estás hablando. Mande, ajá, así, ¿de veras, aquí estás? Hello, ¿no? Oye, y con déficit de atención yo, pues claro. Es que todos tenemos déficit de atención, no te sientas especial. No, pero sí estoy camión. Tenemos déficit de atención, todos, ¿no? Porque todos estamos haciendo una cosa y pensando en otra. Cuando manejas, ¿cuántos de ustedes, y díganme si no, los que estén por ahí conectados, de repente se dieron vuelta antes o se dieron vuelta después o se pasaron el semáforo en rojo y no se enteraron porque estaba su mentecita en otro lado, menos en el volante y en lo que tienes que ver. Entonces, no es aparentemente pudiera ser que todos estamos atentos, pero en realidad no. Dicen los que saben y estudios que han hecho a nuestro cerebro que la atención por mucho la podemos mantener ocho segundos en una misma cosa. Ocho segundos. O sea, la mente va y viene, pues yo no digo que no estés aquí, que estés conmigo ocho segundos y ya te perdí. No. O sea, te fuiste y regresas. Ah, estoy con la Angélica y regresas. Ocho segundos. Los más osados, los más entrenados hasta 12 o 15 segundos de verdad con su atención en algo. Porque la mente va y viene, la mente. Entonces, de eso se trata mindfulness, de eso se trata la atención plena, de regresarte. Más que de quererte tener todo el tiempo aquí en el presente porque me parece que también es como imposible, es darte cuenta y regresar. Si estás lavando los trastes y ya estás pensando en lo que tienes que hacer de cena al rato, date cuenta que estás ahorita lavando los trastes y que quieres sentir el agua y que quieres sentir el jabón y estás viendo el movimiento de tu mano y parece una cosa menor pero ese es entrenamiento, entrenar tu atención. ¿Y para qué me va a servir eso, Angélica? Pues para que puedas detectar más rápido cuando tu mente se está yendo a un pensamiento de angustia, de miedo, de dolor, de sufrimiento, de pasado, de futuro y regresarte y regresarte al presente. Y para disfrutar y vivir, ¿no? Claro, porque es el único momento en el que podemos estar. Tu cuerpo no puede estar ni en el futuro ni en el pasado. Tu respiración no está ni atrás ni adelante, está aquí y que aunque estemos pasando situaciones como esta, como dices tú, a mí la cuarentena, la verdad, me ha venido muy bien. Yo creo que de alguna manera las herramientas, obvio que estamos aquí platicando lo tuyo, inteligencia emocional, mindfulness, yo practico yoga, sí sirven para poder ver la realidad como una experiencia más y no sufrirla. Porque hay gente que independientemente si ha tenido una pérdida o no, lo está sufriendo como si ya la hubiera tenido o como si la muerte nunca hubiera formado parte de la vida, ¿no? Entonces, pues a todos en algún momento hemos tenido pérdidas de algún familiar, todos en algún momento nos hemos enfermado con una gripa espantosa que a mí me ha tumbado hasta por una semana y inyecciones y aquí y allá y no me repongo, pero en realidad nunca me entró el sentimiento de me voy a morir por esa gripa, pero ahora sí, o sea, ahora tú estornudas y ya está sudando frío, que ya me voy a morir o ya tosió tu hijo. Y más que estornudo el de lado, ¿no? Ajá, sí, o te estornudo el de al lado en el lugar en que estás, hijo, ya me contaminé, o sea, entendamos que hay una psicosis rondándonos y no es que neguemos el virus, no es que neguemos la pandemia, oye, el mundo está paralizado, pero ¿cómo vas tú a responder ante esta situación? Eso es lo que hace la diferencia. Cuando tienes una mente entrenada y cuando no, fíjate, algo, yo siempre para la escuela le batallé mucho porque me costaba mucho trabajo concentrarme, me acuerdo que me ponía a estudiar en la secundaria y cuando oía los pasos de mi mamá, me ponía a estudiar y me daba cuenta que no, no me entraba nada porque me distraía mucho, ¿no? Entonces lo que hacía era me acostaba y me ponía el libro o el cuaderno en los ojos y me dormía. nomás he escuchado los pasos de mi mamá y rápido me ponía otra vez y hacía como que estaba estudiando, ¿no? Y así me la llevaba. Ahorita en la cuarentena pues quería ponerme a leer pero termino de leer y me doy cuenta que pues no leí, ¿no? Y es volverme a regresar y así como 3, 4, 4 veces. Yo ahí te dije, a ver, voy a buscar una manera de cómo se me facilite esto. Entonces lo que hice, busqué audiolibros en YouTube, compraba el libro, entonces estaba oyendo el audio, estaba leyendo el libro y estaba tomando tomando notas también y eso me ayudó mucho a enfocarme más porque me cuesta mucho trabajo. Sí, la verdad que no es fácil, o sea, porque luego ahorita estamos sobreestimulados, Heriberto. O sea, tenemos por todos lados los celulares, las pantallas inteligentes, hay Netflix, 24 horas al día tenemos información bombardeándonos, entonces estamos realmente sobreestimulados, entonces mantener nuestra atención en lo que realmente nos importe, en lo que realmente nos fortalezca, no es fácil. Yo también, a mí me pasa muchísimo, voy a entrar, necesito checar un correo porque lo voy a mandar y de repente, clink, me llega la notificación del Facebook, clink, me llega la notificación del WhatsApp, clink, ya me llegó un Instagram, clink, ahora una reunión por Zoom, dice mi hermana que le llegó un meme de que quizá no nos hemos dado cuenta que ya estamos todos muertos y estamos en la, en la sala del infierno de lavar trastes todo el día y de estar en videoconferencias, ¿sí? Entonces hay demasiado distractores, por eso me parece que recobra una importancia vital el entrenar nuestra mente para ponernos atención en lo que realmente queremos porque si no vamos a ser títeres, títeres de otras circunstancias que quieren nuestra atención, entonces súper bien lo que tú hiciste, pero es darte cuenta, ¿sabes? Esa palabra es como el mantra de mindfulness, darte cuenta. Si tú no te das cuenta, pues nunca vas a poder entrar en una dinámica diferente y eso es lo que nos sucede, se nos puede ir la vida y no nos dimos cuenta ni para qué venimos a este mundo, ni para qué soy buena, ni cuáles son mis dones, ni cuáles son mis talentos porque seguí escuchando otras voces, seguí escuchando otras creencias, otros programas y no realmente lo que estaba bien para mí. ¿Y cómo sé lo que está bien para mí, Angélica? Pues tienes que comenzar a hacer un trabajo de introspección, de autodescubrimiento, de autoconocimiento y la meditación es un camino, el yoga es otro camino, el ejercicio es otro camino, empiezas a escuchar tu cuerpo, te empiezan a doler músculos que ni sabías que existían, ¿no? Entonces empiezas a reconocer para que eres... Tu mente se expande. Claro, porque el cuerpo es tu es tu termómetro, o sea, el cuerpo es la manera en la que también puedes llegar a tu mente y tu mente se relaja a través de poner a tu cuerpo en movimiento porque cuando aceleras tu respiración la mente no tiene tiempo de pensar, o sea, de verdad, se relaja, a ver, cálmate, vamos a la respiración. Entonces, incluso hay algunos ejercicios de mindfulness que te piden que primero hagas un minuto, tres cuando mucho porque no se trata de sudar ni de ejercitarse en extremo, pero sí poner en actividad el cuerpo. ¿Para qué? Para que tu respiración se acelere y entonces te sea más fácil entrar a la mente. ¿Por qué? Porque la mente está tan caótica y tan revuelta con tanto pensamiento que querer llegar a ponerte zen, cerra tus ojos y ya no pensar en nada es prácticamente imposible. Entonces, necesitas entrarle a la mente a través del mismo caos que ya traes con movimiento, con una dinámica, te pones a hacer un jumping o a subir o bajar escaleras uno o tres minutos, aceleras un poquito a tu respiración y empiezas a observarla y es mucho más fácil entrar en ese estado meditativo de atención a, en este caso, tu respiración. Pueden ser también a tus sensaciones, a los latidos de tu corazón, a tu temperatura, ¿no? A los sonidos de tu cuerpo, a cualquier detalle que te traiga al momento presente y eso solo puede estar en tu cuerpo porque si te vas a la mente te vuelves a ir al pasado o te puedes ir otra vez al futuro, ¿sí me explico? Entonces, mantenerte atento, atenta a tu respiración como práctica formal de mindfulness es entrenar tu mente y como práctica informal es mantenerte atenta al presente de la actividad que se está haciendo que puede ser manejar, bañarte, o sea, yo los invito de verdad, intenten en su próxima vez que entren a la regadera estar conscientes del agua, cómo cae en su cuerpo, el olor del champú, del jabón, de cómo llevan su mano a través de su cuerpo al tallarlo, de la esponja, de verdad a bañarse y cáchense, cuando ven que su mente ya está pensando en lo que te vas a poner de ropa, no te estás bañando, te estás pensando en qué te vas a poner de ropa, ya no estás en el presente, o sea, son flachazos y te tienes que estar cachando o cuando te estás bañando y estás pensando en lo que vas a hacer de comer, ya no te estás bañando porque tu mente ya se fue, entonces, regrésate, eso es práctica también de mindfulness, regresarte al momento presente, a vivir lo que estás haciendo, estás platicando con alguien, estoy platicando contigo, estoy platicando contigo, ¿sí? Pero a veces mi mente ya se fue a que tengo calor, o sea, en el momento en que yo pensé tengo calor y me está escurriendo el sudor aquí por la espalda, o sea, ya no estoy aquí, ya estoy acá en mi mente. Y con estas herramientas empiezas a disfrutar los pequeños detalles de la vida, ¿no? Que a veces ni cuenta te das, te pasan de largo. Eso, eso es otro. Yo creo que esta pandemia, hablando de esta nueva normalidad, a eso nos invita, a que podamos apreciar, hay una palabra muy importante que usamos en mindfulness que es la apreciación, empezar a apreciar esos pequeños, grandes momentos como una comida, como un amanecer, un atardecer. Ahorita que no podemos salir al parque, ahorita, bueno, creo que yo un poquito más, pero bueno, en el momento más crítico que nos quedan encerrados que si salías aquí en Culiacán te levantaban la policía o te multaban. Entonces, justamente, el estar en el presente, en el ahora, te lleva a que puedas disfrutar de cosas que a lo mejor antes no las veías, no porque no estuvieran, sino porque tu atención, y vuelvo a lo mismo, estaba en tu mente, en tus problemas, en tu prisa, en tu estrés, en tus compromisos, en tus responsabilidades. Entonces, ay, entonces que Angélica, tú no te preocupas por nada, ya no te quita el sueño, el recibo de la comisión que ahorita nos está llegando, pero qué bárbaro, es un robo lo que están haciendo con los otros bailos de la CFE, se aprovechan que estamos aquí metidos y pues aquí en Culiacán hace muchísimo calor, entonces tienes que tener el aire prendido, las computadoras prendidas, pues los focos, todo, ¿no? No te preocupas, no, claro, claro que sí me preocupo, pero ahora trato de que no se centre mi mente en cómo la voy a hacer para pagar el recibo, te llevo un montón, no, sino también poder disfrutar una taza de café. Y te regresas rápido, ¿no? Y te regresas rápido, y te regresas, entonces, entonces, cuando tú te relajas y te calmas, tu mente puede crear, ¿ah? ¿A qué voy con esto? A que te pueden venir ideas de cómo generar recursos para pagar ese recibo, pero si te atoras en la preocupación y en el estrés y en el enojo, en el coraje de por qué me están llegando cinco mil pesos de luz, la verdad, no le vas a ganar, o sea, puedes ir a alegar, puedes ir a meter tu queja, haz lo que tengas que hacer, pero tu estado emocional no tiene por qué mantenerte aprisionado. Por ejemplo, ahorita que dices eso, yo he estado, yo he estado muy relajado, y sí, como tú dices, he estado creando, ¿no? Se me vienen ideas a la cabeza y eso, pero no me dejan dormir. Se me viene una idea a la cabeza. ¿Por qué? Claro, porque tienes que ir a la acción. Ok, tienes ideas, vete a la acción, manda el correo que, como lo que hiciste, me mandaste el mensaje de inbox medianoche, o sea, vete a la acción o escríbelo. Si de plano en ese momento a las 2 de la mañana no le puedes hablar al socio que quieres para tu próximo negocio, que bueno, no es prudente, no se trata de andar levantando gente, ¿verdad? A las 2 de la mañana lo apuntas, lo escribes, o sea, tienes que hacer algo, no porque ya en ese momento, uy, sí, se va a concretar, no, pero la acción te lleva a que, a que baje eso, esa, esa esfervescencia. Que, que eso aplico, digo, a ver, no puedo dormir, si estoy intentando dormir y estoy pensando en, en cosas que quiero hacer, me voy a desesperar porque me quiero dormir y quiero pensar en lo que, en lo que quiero hacer, entonces, si me paro, me doy un tiempo, empiezo, y si aplico lo de los, los mensajes, hay veces que a las 2 de la mañana yo sé que no lo van a ver, ¿no? Pero aparte, como ya me conozco yo y sé que después viene también, puede venir el momento de ansiedad, lo que hago es obligarme a tomar acción, entonces, por ejemplo, si se me viene una idea a la mente y tengo que mandarle un mensaje a alguien, lo mando a la noche, yo sé que no lo voy a ver, pero ya sé que le mandé el mensaje y en la mañana que lo vea me va a decir, ¿qué pasó, Erick? Y al momento de ya preguntarme, ya automáticamente que traiga la ansiedad, le voy a decir para que lo gustara y es una manera de obligarme. De canalizarlo, sí, o puedes anotar, tener un en su libreta, cada quien, digo, reaccionamos de manera distinta y es parte de conocernos, o tener una libreta ahí en seguida tu grupo para que lo apuntes. También, ahora la noche se hizo para descansar, entonces, también darle descanso a tu cuerpo, reposo, y decirle, ahorita es hora de dormir, porque no estamos, no estás a lo mejor generando la melatonina necesaria para que te des sueño, entonces, ver qué cosas estás haciendo antes de irte a la cama que te aceleran. También, yo sí creo en el biorritmo de las personas, hay gente que somos más nocturnas, ¿no? Que en el día, no sé si a veces sientas una pesadez, una flojera, apatía, indiferencia, y en la noche, a partir de las 7, 8 de la noche que está bajando la luz, como que empieza a mí mi energía a elevarse. Entonces, también, eso es importante, conocer nuestro biorritmo y ver entonces qué acciones puedo tomar para, si quiero entrar en un ciclo regular, ¿no? Entonces, si en la noche yo me acelero, pues, eliminar Coca-Cola, café, té que tengan mucha estimulante, y tomar cosas que me relajen para poder dormir, porque es fundamental el sueño también para poder descansar y relajarnos. Y te decía, cuando tú aplicas técnicas de mindfulness, de relajación de la mente, tú ya no estás en supervivencia, que es cuando estás en estrés o en angustia, que te dicen, ahorita no hay momento de pensar, no es momento de ser creativos, no es momento ni de procrear, por eso luego también te da la colitis y te da la gastritis y te da el estreñimiento, porque ahorita no es momento que tu sistema digestivo funcione, querida, ahorita hay que correr, entonces, hay que acelerarte el corazón, hay que mandarte sangre a los puños y a los pies para que corras, huyas, enfrentes, te escondas, y aire a los pulmones, y empiezas la taquicardia, ya después averiguaremos, entonces, cuando tú te calmas, cuando tú te relajas, entonces, sí, tu corteza prefrontal, que es la que tiene todo la parte esta de analizar, de reflexionar, de comunicarte, de crear, entonces, ya está lista, entonces, se te pueden ocurrir cosas, tu cerebro racional, claro, entonces, ya empiezas a decir, ah, pues a lo mejor puedo hacer bollitos, o a lo mejor puedo vender este curso, o ahorita me acordé que tenía la máquina de coser allá arrumbada, que me regaló mi abuelita, me puedo poner a hacer cubrebocas, o sea, de repente se te empiezan a venir ideas y a ser más creativo para apagar ese recibo de la luz que hace una hora te tenía estresada y toda enojada, ¿sí? O sea, como una situación se relaja. Dejar de vivir como víctimas, ¿no? También. Sí, porque, ¿y qué pensamiento hay ante el victimismo? Hay un pensamiento de que no puedo con las circunstancias, que soy más pequeñita que esta situación que se me está presentando y que no la puedo resolver. Eso es lo que hay detrás del victimismo. Hay un pensamiento de incapacidad, de insuficiencia para resolverlo, pero si yo me digo lo voy a resolver, voy a ver de qué manera, claro que puedo con esto, muy seguramente tu estado de ánimo va a cambiar y se van a venir esas nuevas ideas, ¿no? Aquí hay un comentario, mira, de Vicky, de Virginia, hola hermosa, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, excelente charla, aprovechemos la cuarentena para aprender, aprender y descubrir o potenciar nuestras habilidades. Fíjate que eso es lo que yo he visto, que la gente en esa cuarentena intentó hacer lo mismo que habíamos venido haciendo, trabajar, 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 vender, 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 la verdad, salvo algunas personas que sí realmente la estaban pasando muy mal porque su trabajo, por ejemplo, señores de mayores de edad que empaquetaban en los super o los viene bien que están en los estacionamientos o gente que, pues que de verdad los mandaron a sus casas, muchos, yo creo que sí pudieran tener un guardadito ahí o bajarle su ritmo de vida, apretarse un poquito el cinturón, pero de hambre no se iban a morir, pero entraron en esa ansiedad de querer seguir haciendo lo mismo en una época que era de cuarentena, de estar en tu casa, entonces de aprovechar para leer esos libros que tú decías que no podías leer porque no tenías tiempo, de poder hacer ese ejercicio que tú decías que no podías porque no tenías tiempo, de cocinar esos alimentos ricos, saludables que tú decías que no podías porque no tenías tiempo, entonces te das cuenta que llega la cuarentena donde lo que te dan es tiempo y no lo haces porque tú sigues con el mismo pensamiento de hacer lo que hacías antes de la cuarentena y dices, no, pues lo que aquí no había es una de verdad priorización de actividades o disciplina o realmente no lo querías hacer pero tú dices no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero internamente no había un deseo genuino de hacerlo. Entonces, si esta cuarentena nos dio esa gran oportunidad de ir hacia nosotros que a veces nos da tanto miedo porque no queremos ver eso que tú has podido ver y que yo también he podido ver mis propias adicciones, mis propios miedos, mis propios defectos de carácter y que pues no nos gusta ver porque nos van a llevar a un trabajo de transformación, Ediberto, y no cualquiera está dispuesto a transformarse porque implica bastante responsabilidad y compromiso. Y el cerebro es muy flojo, prefiere estar ahí batallándole que tomar el timón y dirigir tu vida porque te va a requerir mucho sacrificio. Claro, porque el cerebro lo que quiere es guardar energía, porque lo que el cerebro quiere es mantenerte en la vida. O sea, nuestro cerebro lo único que quiere es que estemos en supervivencia. Entonces, para guardar energía, para que no gastes, pues no te metas en algo nuevo donde no sabes cómo te va a ir. Entonces, darnos cuenta que esa advertencia del cerebro lo hace con su mejor intención de cuidarnos y de protegernos. Pero cuando tú te das cuenta que eso es una función natural del cerebro pero no es real, tú le dices, a ver, espérame tantito y hasta le puedes poner un nombre, yo le llamo parásito. La loca, la loca. La loca de la casa alguno, yo le llamo parásito, una psicóloga que me gusta mucho le dice la vieja bruja, o sea, le puedes poner, eh, ahorita vieja bruja, ahorita no, gracias, ¿no? Parásito, aguántame tantito, o sea, no necesito, gracias por tu advertencia pero no la necesito. Entonces, comienzas a manejarte desde una realidad mucho más neutral, no por lo que tus pensamientos que son los mismos porque decíamos que el cerebro lo que quiere es guardar energía para tu supervivencia y te dice, no, espérate, eso es nuevo pero no es, no es peligroso, es nuevo pero no es peligroso. y también cuando tu cuerpo a veces te pide ejercicio de verdad, nuestro cuerpo nos pide ejercicio, nos pide movimiento o nos pide algo, estamos nada más en la meta, ay no, qué flojera, cinco minutos más, es muy temprano, mejor mañana empiezo, date cuenta que es tu cabeza la que te está boicoteando, entonces levántate, salta, no pienses, brinca de la cama, haz lo que tengas que hacer y te digo porque a mí seguidón me pasa, pero ya me doy cuenta, ya me doy cuenta. Hay más comentarios, deseo un horizonte para el hijo descarriado, con gusto, mándanos un mensajito y te podemos, te podemos ayudar, buen tema, Fátima Salas dice, aló, qué buen tema, y sí, cuando nos relajamos, los procesos creativos se disparan, lo estoy viviendo y disfrutando, abrazos, saludos a todos, a Toño Ramírez, Mabel Pugliel, Rita, Caciera Barca, Caciera Barca, Caciera Barca, Exacto, cuando tú te relajas, tu creatividad surge, y de repente dices, ¿de dónde me salió esa idea? ¿En qué momento? Claro, porque tu cerebro está, este, relajado, y no dice, aquí no hay miedo, aquí todo, todo está seguro, tenemos alimento, techo, entonces ahora sí estamos en posibilidades de crear, pero cuando estás en el modo alerta activado, no hay manera de crear, estás únicamente sobreviviendo, y la atención plena, el mindfulness, a través de estas dos maneras de practicarlo, y disculpen que sea tan reiterativa, pero me gustaría que quedara bien, bien claro eso, que podemos practicar mindfulness, no como algo adicional, que aparte de todo lo que ya tengo que hacer, ahora tengo que practicar mindfulness, si quieres avanzar como en cualquier programa, este, en que tengas que practicar algo, mientras más practicas, pues más rápido lo logras, ¿no? Entonces igual, puedes practicarlo de una manera formal, o a través de tu práctica informal, en mantenerte en el presente en lo que estés haciendo, ¿no? Date cuenta cuando te sirves la comida, cuando masticas los sabores, los olores, cuando estás escribiendo, cosas tan sencillas como sentir el tacto, la pluma, tu piel, este, con la textura, o sea, eso te trae al presente, tu cuerpo siempre te trae al presente, entonces cuando veas que tu mente ya se fue, cuando logres ese chispazo, regresa a tu respiración, y hoy se los dejo, este, tu respiración es la ancla que siempre nos va a regresar a de aquí a la hora, entonces, darme cuenta cuando, ya estoy en la conversación y yo ya platiqué con alguien, ya le dije, me dijo, le contesté, me respondió, y ya hice todo, y una charla que voy a tener con alguien que ni siquiera he levantado el teléfono para hablarle, date cuenta, respira, y te traes al presente, porque ahí estabas en tu mente y ya te perdiste, entonces, volver a esta normalidad, Heriberto, a esta nueva normalidad para centrarnos ya un poquito en cómo denominamos esta charla, es reconocer que tiempos pasados no fueron mejores, simplemente fueron diferentes, que hoy estás ante una posibilidad maravillosa de hacerlo distinto, de como dice Fátima, disparar tu creatividad, como dice Virginia, de potenciar y descubrir tus habilidades, fíjate, a mí me gusta mucho el eslogan de mi escuela de yoga, donde me acabo de certificar como maestra de Jata Yoga ahora en febrero, dice, vive el yoga, descubre tu potencial, para mí ese fue un camino, para otras personas era otro, obvio, pero eso fue ese camino de descubrir mi potencial, yo al principio no quería estudiar la certificación porque yo decía que yo estaba muy vieja, o sea, era un pensamiento, ¿sí? A mí en ningún momento la maestra me dijo, no, no puedes porque tienes tal edad, no, no puedes porque tienes tal estatura o tal peso, no, nunca, nunca, lo que me decía era mi cabeza, Angélica, ¿cómo vas a empezar apenas a hacer, a prepararte como maestra de yoga a estas alturas de la vida? O sea, ya ni el caso, ¿quién va a querer dar, tomar clases contigo? Mis creencias limitantes, es un pensamiento de que ya estudiaste lo que estudiaste y ya no puedes, o sea, y yo que medio estoy leída y escribida, ¿no? Medio, medio leída y escribida y medio he trabajado y con cierto proceso y aún así ese pensamiento me hizo que dudara en determinarme un año hasta que un día, pues de plano en la circunstancia me dijo, ya, entra, me dijo mi maestra, vamos haciendo este intercambio, esta negociación y entras. Y hoy te puedo decir al día de hoy que ha sido un camino maravilloso para mí personalmente y que hoy lo puedo compartir con otras personas y me encanta cuando se acercan conmigo a alguna clase y me dicen, es mi primera vez, nunca he hecho yoga porque digo, para eso fue Angélica, para que más personas se puedan acercar a este camino como el del mindfulness, como de la integración emocional o cualquier otro a empezar a transformarse a sí mismo. Y fíjate que a mí me pasó también lo, lo mismo, si algo yo odiaba era hablar en público y ahorita ando dando conferencias. Si algo yo odiaba era esto y precisamente, por ejemplo, la primera vez que tuve el programa, tengo un muy buen amigo, Edgar Pizzo, al cual le mando un saludo, él me empezó a dar clase de desarrollo escénico para cuando se viniera a las conferencias y ya lo retomé, empecé con el programa, pero le dije, güey, yo quiero que estés ahí conmigo y que tú empieces el programa y es más fácil para mí el irme metiendo yo y ir aportando. Y ahorita que estábamos encerrados, dije, pues me voy a tener que inventar solo. Pues ni modo, a ver cómo le hago, ¿no? Sí, ajá. Pero a final de cuentas, te digo, son tus mismos miedos, tus mismos temores los que te invaden y realmente no pasa absolutamente nada. Al ratito me voy a felicitar y me voy a dar un abrazo y decir, bien, lo lograste. Claro, o sea, tu vida no está en peligro porque vayas a salir al público, porque te puedas equivocar y ni se puedas reír. Eso es lo que hay que dimensionar. Que a veces estamos en una montaña rusa y lo vivimos como de vida o muerte. Entonces, nadie se ha muerto por salir a hablar y algo le salió mal. O sea, por favor, ¿no? Los políticos, ahí nos reímos de ellos y todas las tonterías que a veces dicen y ahí siguen, ¿no? Entonces, es un poquito también... Y se avientan. Y se avientan. ¿Y qué haríamos en los memes, ¿no? Entonces, yo ya extraño a Peña Nieto, la verdad, por los memes. Entonces... Bueno, ya se está poniendo al corriente ahorita a tu presidente, ¿eh? Ay, sí, ese también le salen bastante bien. Oye, entonces, es un poquito también reír, siempre la atención plena te permite reírte un poquito de ti mismo, de no tomarte las cosas tan en serio, de entender que todo pasa, que todo es temporal y que si yo estoy atenta, que es la traducción de mindfulness, ¿y qué es mindfulness? Pues es atención plena al momento presente y a estar atenta, atento a mis pensamientos. Y mindfulness viene de una práctica milenaria de la meditación que practicaba Buda, pero que hoy en día, a partir de hace 30 años, pues empieza a quedar nada más como lo científico, ¿no? Le quitan un poquito la parte estamística o de alguna manera como religiosa y dicen, algo pasa en el cerebro cuando estas personas se ponen a ver su respiración, a observar su respiración. Y sí, hay de verdad por la neuroplasticidad de nuestro cerebro, nuestro cerebro se puede transformar. Empiezas a crear nuevas conexiones, como si antes nomás tuvieras una sola autopista, como de aquí a Mazatlán, de aquí de Culiacán, que es donde estoy yo, y nada más conocieras la libre, pues. Y te vas por la libre y por la libre y pues siempre pasas por el mismo pueblito, el mismo ranchito y el mismo perro tirado ahí por un lado del tope y lo mismo. Y de repente, alguien te dice que existe una autopista y es más rápido y es más seguro, ¿no? Entonces, pues ya tienes la opción, me puedo ir por la libre o también me puedo ir por la autopista. Entonces, cuando tú empiezas a practicar atención plena, te das cuenta que tienes opciones de responder de una manera distinta a los estímulos o las circunstancias de la vida. la famosa sinapsis, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Se me fue ahorita el nombre cuando se crean los nuevos caminos neuronales. Pues sí, yo le digo las nuevas conexiones neuronales, ¿no? Sí, pero tiene un nombre se me fue ahorita. Bueno, ahí te voy a acordar. Ahorita va a regresar. Ahorita va a regresar. ¿Sí, no? Por ejemplo, antes me estresaba cuando se me iba el rollo. Ahorita ya no, mejor me río. Uy, sí. Exacto, ya, porque a todos nos pasa y es normal y digo, dices, me estresaba, te estresas, se te fue el rollo y te sigues estresando más y se te sigue yendo el rollo y es como un círculo de no terminar. Pero cuando tú paras, cuando te ríes, de hecho la risa es algo que te saca de ese círculo, pues entonces puedes continuar con lo que sigue y de eso se trata, de sacarte de la rumiación mental. Sacarnos del automático. Esos son términos que van a escuchar muchos y empiezan un poquito a indagar en este tema de la atención plena. El sacarnos del automático, el empezar a conectar con el momento presente, de ver la vida o la realidad sin juicio, sin crítica y también algo muy importante dentro del mindfulness o la atención plena es empezar a sentir compasión. Fíjate, te enseña a sentir más compasión por ti mismo y por los demás y obviamente no es una compasión en el sentido de la autoconmiseración o de la lástima, sino realmente una sensación de bondad, de ponerle más bondad a eso a tu persona porque somos los primeros jueces. Como dices tú, antes me desesperaba, me estresaba, me regañaba y me decía cosas feas porque se me iba el rollo, porque me daba miedo hablar en público o porque otra vez no le pude contestar lo que quería decirle a esta persona, me quedé trabada y vas y te dices cosas, ¿no? Y cuando tú empiezas a observarte, a tener más paciencia contigo, a ser más bondadoso, surge la compasión en tu corazón, entonces la puedes sentir también por los demás. Yo siempre digo que sigo siendo mi peor juez, pero mi mayor motivador. Pero es que dime quién ha mejorado con la crítica, Heriberto. O sea, con una crítica destructiva, una que comienzas con un juicio difícilmente, el juicio, la crítica, lo que hace es hundirte, es llenarte de vergüenza. Cuando tú lo ves desde un lado mucho más neutral, más objetivo, reconoces, sí tengo errores, sí me equivoco, pero también sé que lo puedo hacer mejor o lo voy a intentar, la próxima es muy diferente. Cuando un hijo tuyo no hace una tarea o no ha cumplido, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy diferente. ¿Ves? Nunca lo haces, eres un flojo, siempre estás jugando en lugar de poner atención, eres un indisciplinado, o sea, desde ahí de verdad la emoción que vas a generar en esa persona no va a ser para que salga adelante o a lo mejor lo puede hacer quien sabe, pero con una sensación desde venganza o desde mostrar que sí se puede, pero internamente no es una sensación de paz ni de armonía ni de equilibrio. Entonces, de verdad, el juicio y la crítica no nos llevan a un buen lugar. En cambio, el observarnos con cierta bondad, con cierta compasión y darme cuenta que sí reconozco que me equivoqué, reconozco que me exalté, que me ganó la ira y que la próxima vez lo voy a intentar hacer diferente. es claro. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero cuando me critico y cuando me salen las cosas mal. No es de, ah, eres un güey, no, no, así no, pues, pero... Es que si lo hacemos, yo si lo he pensado, ay, es que eres bien... Eso, Angélica, otra vez te volvió a pasar. Y bien dicen que el cerebro no bromea, ¿no? Que todo lo toma literal. Literal, literal, sí. Hijo, mi amor, no es el favor de prender la luz de ahí. Es que ya se nos está poniendo aquí oscuro y ya como que ya me estoy viendo más morena de lo que soy. Aquí desafortunadamente tenemos a autosabotearnos los seres humanos. Sí, así es. Y fíjate que el autosabotaje pues es una de las conductas que más nos impiden alcanzar nuestros sueños o lograr algún objetivo y nos vamos metiendo el pie nosotros solitos. no necesitamos que nadie más lo haga. Hay algo atrás de ese autosabotaje, ¿no? Se tendría que ver por qué está pasando. Sí, son pensamientos. Es que todo, hay un pensamiento detrás de ese autosabotaje definitivamente. son tus pensamientos que están creados por tus mapas mentales. Sí, de hecho hace poquito fíjate, estuve en una charla que hablaba justamente sobre eso, sobre, aquí ando viendo mi acordeón, sobre el autosabotaje y por qué nos autosaboteábamos, ¿no? Y una de las cosas que decía el doctor Ray de Mazatlán, un amigo y excelente coach también, nos hablaba de identificar el comportamiento de mi autosabotaje y es el darte cuenta, ¿sabes? Identifica el comportamiento, o sea, y te puedes sabotear en diferentes aspectos, ¿eh? Como nos comenta Mirna, o sea, en tus relaciones, en el trabajo o en tu persona, cuando quieres de verdad iniciar algún cambio, un régimen de alimentación, de ejercicio, aprender inglés o cualquier cosa, o sea, en diferentes aspectos de la vida nos podemos sabotear, es difícil también que nos saboteemos en todo, hay como uno en específico y hay que ver qué conductas, qué comportamientos comienzo a tener cuando empiezo a obtener ciertos logros, ¿no? Y identificar qué es lo que yo creo ante esa situación. En la que no me está yendo bien. Y te digo, un pasito atrás y todo es pensamiento. Y hay veces que te saboteas también porque, por ejemplo, tienes una meta, por ejemplo, mi tirada es bajar 15 kilos, ¿no? Y estás enfocado en esos, llegar a esos 15 kilos. Entonces, es muy, muy pesado y el cerebro, pues como dijimos hace rato, es flojo, no les gusta desgastarse, no les gusta trabajar, entonces, te autosabotea automáticamente o a veces también por las, por las pequeñas, las recompensas inmediatas también hace que te, que te sabotees. Por ejemplo, estás a dieta y te agarra la ansiedad y te tomas una copita y sabes que, ah, después de tomándote la vas a disfrutar y te vas a sentir bien. Pero, ¿qué va a pasar después? Va a venir el remordimiento de conciencia, ¿por qué me la tomé si estaba haciendo dieta? Entonces, muchas veces nos vamos por esos, ¿cómo se dice? Beneficios inmediatos. Claro, y sabes que esa ansiedad o esa, pues sí, esa obsesión que te viene de la coca, el pastel, o romper la dieta, o lo que sea, son 10 segundos, queridos, apúntenlo, de verdad, son 10 segundos. Entonces, esos 10 segundos, es el famoso respira hasta 10, cuenta hasta 10. Es lo que te iba a decir, ahí respira. No es un invento, ahí respira, no es un invento de la mercadotecnia, en realidad funciona, son 10 segundos, entonces date cuenta nada más que se está ganando ese pensamiento, esa obsesión, esa ansiedad, para, y para es literal, muévete de ahí, si vas manejando, para tu coche, estaciónate, si estás a punto de discutir o estás discutiendo con alguien y ya sientes sacar la cabeza caliente, ¿sabes qué? Permíteme, con permiso, muévete, para, o sea, es literal, estás en la computadora y ya, te levantas, te vas a otro lugar, paras y te pones a respirar y a contar hasta 10 y si necesitas volver a empezar la cuenta de 10 otra vez, unos necesitamos más que otros y lo vuelves a hacer hasta que de verdad tu cerebro se oxigene y logres bajar todo ese shot de adrenalina y de cortisol que le mandaste a tu sangre, la estás intoxicando, entonces, y segura y aunque no sea tan grave que sea el antojo del pastelito y tú de verdad quieres bajar esos kilos pero y también tienes que tener de fondo un deseo real de eso si el peso es el asunto empieza también en una aceptación de tu cuerpo de tu complexión y amarte a ti y no que quieras bajar porque eres una gorda espantosa que no te gusta como te ves al espejo sino que así como eres así te amas pero quieres estar más saludable quieres darte amor a ti o sea, no para dejar de ser la gorda sino porque te quieres y quieres cuidar tu cuerpo y darle comida saludable o sea, es cambiar el enfoque y eso van a ser los cambios verdaderos claro los que vas a poder sostener en el tiempo ¿no? pero cuando nada más yo por ejemplo el ejercicio yo era una prófuga del ejercicio se los juro se los jurito que decían no, a mí lo que quieran pero hacer ejercicio jamás nunca estoy por cumplir 44 años y apenas hace el 2015 hace 5 años 2016 perdón hace 4 años a los 40 un día no sé qué pasó la verdad les mentiría pero me levanté me puse los tenis y me fui a caminar al parque que hay aquí atrás de mi casa su casa y que toda la vida ha estado el parque ahí no es de que ah, recién lo pusieron y ya voy a ir porque por fin tengo un parque atrás de mi casa no, tengo 10 años viviendo aquí y hasta hace 3, 4 años lo miré me puse los tenis y me paré y he empezado a quererme y a amarme y a cuidarme hasta el punto que ahora disfruto hacerlo me sigue dando a veces flojera pero pienso en esa recompensa de cuando termina mi sesión de yoga o de pilates o de ir a correr que tengo ratito que no voy y lo extraño y te cambia completamente porque vas fortaleciendo tu voluntad entonces de verdad ten un profundo sentimiento de amor hacia ti que más allá porque te entre el vestido que más allá porque alguien te diga que te ves bien delgada o porque estás harta de burlas o de comentarios virientes o lo que sea de verdad que algo que te mueva sea interno y eso así te digan lo que te digan o no logres los resultados que a veces esperas lo vas a seguir haciendo y te vas a mantener porque vas a disfrutar el proceso ya no es alcanzar 5 kilómetros 10 kilómetros 15 kilómetros sino disfrutar esos 3 que te aventaste pian pianito y se te va volviendo y se te va volviendo un estilo de vida y te vas apasionando y mientras más te vas empapando sobre todo este tipo de temas que son tan interesantes se te vuelve una adicción y algo muy impresionante el entorno tú no lo puedes cambiar pero si cambias tú cambia tu entorno así es como dice Santiago Pando cuando cambias la forma de mirar las cosas las cosas cambian de forma entonces cuando tú reinterpretas a través de poner la atención en lo positivo en lo bueno es más cuando algo te cueste trabajo yo siempre digo pon tu atención no en el trabajo de levantarte y que flojera la rutina no pon tu atención en el beneficio en lo bien como si ya hubieras terminado en lo bien que te vas a sentir cuando logres eso o en la meta que vas a alcanzar o sea pon tu mente en el resultado en lo que quieres lograr más que en el esfuerzo y lo vas a sentir más relajado más fluido y en los pasitos que vayas dando felicítate ¿no? ah lo logré motívate ¿no? ah claro también claro felicitarte reconocértelo pero que sea proporcional ¿no? porque a veces bueno uno corre un kilómetro y ya vas y te echas la pista entera entonces que sea proporcional por ejemplo cuando Fátima que está ahí que dice ahí te estás engañando sí sí entonces dice que nos acompañe en el grupo de yoga los domingos cuando sea prudente ay ojalá que pronto se reactive acá en Culiacán Heriberto tenemos y fíjate gracias a que me decidí a entrar al yoga y todo este tema pues formo parte de una comunidad maravillosa que se llama yoga con causa y cada domingo antes de este tema de la pandemia están yendo al parque ¿no? al parque Las Riberas o al parque 87 a dar clases de yoga de 7 a 8 de la mañana un montón de maestros diferentes estilos de yoga cada domingo de manera voluntaria los maestros ofrecen su experiencia y su tiempo y las personas dan una cooperación para una una casa hogar que atiende a personas con cáncer o tratamientos prolongados entonces vas conociendo a esas personas a través de ese pequeño cambio que un día me hizo levantarme ponerme los tenis e irme a caminar y después te topas con alguien que ah te invito a una clase de yoga bueno pues voy a ir nunca he ido y luego vas con otro y con otro y así vas poniendo tu atención y tu energía en cosas positivas en cosas que te benefician ¿no? y que van haciendo como ese caminito hacia una transformación que yo nunca me hubiera imaginado en realidad nunca fue mi objetivo que también hay gente que si lo es yo quiero ser maestro de yoga y me voy a enfocar y me voy a ir a la India y me voy a capacitar con el maestro más chingón de yoga y también es un objetivo y está bien pero también cuando te permites fluir y que la vida te vaya mandando esas señales y tú nada más estar atenta a ellas también se crean cosas maravillosas hay magia estar atentos y tomar decisiones ¿no? porque puedes estar atento y dejarlos pasar sí pero cuando estás atento yo creo que difícilmente dejas pasar yo creo que más bien lo estás atento es como que hoy es el chancudo nomás ahí como como un zumbido pero cuando realmente estás atento yo creo que y ya estás en esa energía en esa determinación es imposible como dicen aunque te quites te toca ¿no? y aunque te pongas si no estás atento ni cuenta te vas a dar ¿no? así es la verdad que pues mira la atención plena es algo con lo que todos venimos de naturaleza los niños son mindfulneros de natos ellos están atentos a algo date cuenta como se quedan absortos ante una cosa y duran horas viéndola ¿no? porque su atención está pues bastante enfocada y bueno pues vamos creciendo nos vamos llenando responsabilidades de pensamientos de creencias limitantes y nuestra atención pues se va dispersando más entonces pues la idea es como regresarnos y los padres somos los mayores programadores con nuestros hijos ¿no? de ahí viene de ahí viene la mayoría de nuestras problemáticas de adultos sí claro pues somos mitad mamá y mitad papá eso es definitivo pero lo maravilloso de darte cuenta es que puedes agradecer lo que nos dieron todo lo que hicieron por nosotros con sus propios recursos pero a partir de hoy yo decido tengo mi voluntad y no juzgarlos ¿no? porque a final de cuentas pues ellos te dan lo que tienen ¿no? ellos fueron educados de cierta manera no sé nada de sabiendo ser padres y para ellos lo que están haciendo pues es lo lo correcto ¿no? pero te dieron lo más importante que es la es la vida y tú tienes la decisión de tomar lo positivo de ellos y lo negativo dejarlo atrás claro ajá y tomarlos a ellos así con todo lo bueno y lo malo y a ellos como personas ¿no? a sentirlos con con su carácter con su temperamento con sus carencias con sus deficiencias con todas sus virtudes con todo lo que ellos este son pero a partir de ti ¿cómo vas a hacer esa alquimia? ajá ¿cómo vas a hacer esa transformación? con esos ingredientes que ellos te dieron o sea ¿qué voy a hacer con este temperamento hiperactivo que me dieron? ¿no? yo salí hiperactiva como mi mamá o salí melancólica como mi papá entonces ¿yo qué voy a hacer con esos ingredientes en este laboratorio que es tu vida? que tú puedes mezclar y hacer las combinaciones a tu voluntad pero con información con conciencia porque cuando uno se queda en el automático pues en realidad estás a tu inconsciente y a lo que surja y realmente pues si hay un destino predestinado que seguramente va a ser muy parecido al de las historias de tus papás o de tus abueles ¿no? pero a partir de hoy tú puedes crear una vida distinta Sí mucha gente vive como como víctima dice ah yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico ¿no? pero cuánta gente también no hay que dice ah mi papá es alcohólico yo no quiero ser alcohólico como mi papá ¿no? entonces tienes la decisión de qué camino tomar y toma el que sea mejor para tu persona Claro siempre hay siempre está la posibilidad de resignificar cualquier cosa que nos haya pasado en la vida cualquier situación y a veces pues las difíciles son las que nos traen mayor aprendizaje pero está en nosotros el poder sacar la la fibra pues de eso sacar realmente la carnita y no quedarte únicamente con con las obras sino realmente obtener la proteína de ahí de esa situación dolorosa difícil que son las que nos traen mayor evolución y a partir de ahí darte cuenta que también puedes aprender y crecer desde la conciencia y desde el amor aunque pues eso sería lo ideal ¿no? aprender desde el desde el lado del amor de la conciencia como te digo pero no siempre pasa entonces pues ya vamos a estar viviendo situaciones difíciles como esta pandemia pues no quedarnos en el en el coraje de este maldito virus packing ya que no o sea ¿qué te permitió? hoy nos ha permitido estar aquí compartiendo este llegar hasta tu página que gente pueda tener esta charla muchos aprendiendo se han acercado por primera vez al yoga a la meditación al zoom su primera vez que interactuaron con esta tecnología en fin yo creo que si nos ponemos a hacer un checklist hay muchas más cosas positivas que negativas que podemos sacar de esta de esta situación y todo es en donde estamos poniendo nuestra atención pues sí yo definitivamente estoy amando la cuarentena y fíjate pues yo había escuchado de MyFuldes ¿no? pero no sabía que era así es cierto yo pensaba que era respiración tal cual y está muy 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 interesante y más porque tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo con lo que es inteligencia emocional ¿no? entonces cada vez he aprendido a abrir mi mente a dejar de ser cerrado a conocer y pues vas encontrando herramientas y más herramientas y más herramientas ahorita afortunadamente para los que están escuchando hay muchas herramientas de la cual te puedes agarrar no hay que esperar a tocar fondo como en mi caso fui yo ¿no? para qué esperar a llegar al fondo que quién sabe si a lo mejor vayan a salir mejor desde ahorita empezar a poner cartas en el asunto y agarrarse de todo este tipo de herramientas que existen así es la cuestión es decidirte y probar ¿no? probar yo a veces me fíjate que yo antes me criticaba mucho de que ay a ver te vas a ir por el yoga te vas a ir por barras de conciencia que es otra también terapia en la que estoy certificada o por integración emocional porque pues también te piden que seas especialista en algo ¿no? y que por ahí le des le des le des le des ok si quieres pues ser muy identificado con un tema pues sí dale por ahí muchos años para que la gente ya te ubique pero también estoy empezando a disfrutar esa parte mía de buscadora ¿sabes? ya no juzgarme y es parte de lo que me ha dado también la atención pene del mindfulness y la aceptación ya no juzgarme porque como que tengo carga de caballo y parada de burro a veces ¿no? entonces empiezas muy intensa con uno y lo avientas te aburras y ahora vas por otro pues ¿y por qué lo voy a ver malo? ¿por qué lo voy a ver negativo? al contrario entonces ve el lado bueno que sabes un poco de todo a lo mejor nunca voy a ser especialista en nada y no está mal o sea aquí él me dice que tengo que ser especialista en algo y que tengo que irme por el mismo camino siempre lo volvemos a las creencias a las creencias claro entonces mira yo creo que lo que sí es importante para mí ahorita es mantener a lo mejor un propósito darle un sentido a mi vida y esto sin duda es la comunicación entonces ya me he dado cuenta que puedo comunicar este mensaje de transformación que esa es como mi mi frase mi mantra creo profundamente en el poder de transformación de las personas que podemos convertirnos en lo que deseemos y si deseamos ahorita estar tirada en una cama deprimida puedes ser la persona más deprimida del mundo y la que esté más tirada y ser la number one de la depresión y si eso es tu siento ahorita adelante también pero en el momento en que tú decidas salir de ahí vas a salir también entonces mi propósito es comunicar ya sea a través del yoga ya sea a través de los medios de comunicación que amo profundamente el radio a mí es algo que me apasiona y me siento de verdad como pez en el agua ante un micrófono amo también conducir eventos como también me encanta dar una yo me he sorprendido de cómo fluyo en una clase de yoga muchos de mis compañeros son mucho mejores maestros que yo la verdad pueden hacer mucho mejor las posturas o tener mucho más conocimiento de los nombres de las posturas pero a veces se les atora en fluir en una clase en compartir el conocimiento en cómo expresar la instrucción y a mí esa parte yo la disfruto tus neumoles sí sí mi neumoles y de repente se me atoró una postura ah pues ahora hago esta ¿no? y ni cuenta se dieron ¿no? entonces esa parte me parece en este caso mi propósito y es el estar atenta a mis pensamientos ha hecho que llegue a esa a esa conclusión comunicar angélica desde cualquier trinchera en la que se te permita este pasar un mensaje de transformación de vida de conciencia de vivir desde el corazón creo que eso es lo que quiero hacer pues el resto de mi camino en esta en este plano porque de que se pueda hacer un cambio se puede hacer un cambio puedes tener toda la ayuda del mundo pero si tú no quieres cambiar no va a ser suficiente ¿no? está en ti el que da ese cambio es que finalmente cambias pero no cambies a tu voluntad porque todos estamos cambiando todo el tiempo porque un barco está en el mar y puede ir a una dirección y puede ir a otra y no se va a quedar en el mismo lugar lo va a llevar la marea pero cuando tú tomas el timón cuando tomas ahí el volante entonces ya le dices para dónde quieres ir entonces ¿de qué vas a cambiar? vas a cambiar mejor decide hacia dónde quieres dirigir ese cambio ¿qué vida quieres quieres llevar? ¿estás contento con la vida que llevas ahorita? sigue así si no toma decisiones toma acción así es y con miedo empezamos ¿no? aún con el miedo hazlo ah no es por aquí ah bueno como el carrito chocón ah y otra vez y chocas y ah para acá y vas a ir y fíjate dices con miedo oye si lograste tu objetivo y con miedo más mérito ¿no? el chiste el chiste es aventarte claro para la gente que no le da miedo y se le facilita hacer las cosas pues qué padre ¿no? pero a los que les da miedo y aún así se avientan creo que es mucho mayor el mérito claro porque te va a decir ah si lo pude hacer ¿no? entonces pues esta vida es de los que se animan y si te equivocas no pasa nada estamos tan empelotados con este tema del fracaso y de equivocarte y dime pues ahorita están con las vacunas para el mentado coronavirus ¿cuántas no se han hecho y no han resultado? ¿cuántos experimentos están haciendo y no por aquí no es no por aquí no es hasta que ven con el verdadero y no es fracaso aprendieron una forma de cómo uno debe ser así es así es entonces siempre estar atento yo creo que ese es el mensaje con el que me gustaría cerrar y dejárselos aquí a todo tu auditorio el darnos cuenta el estar atentos el reconocer cómo un pensamiento influye en tu emocionalidad la emoción te va a llevar a una decisión o a una acción y esa decisión es acción a un resultado entonces si no te gusta lo que estás recibiendo en tus resultados observa qué estás dando en tus pensamientos y en tus acciones y el mindfulness a veces no es tan fácil darnos cuenta incluso identificar nuestras emociones a veces no es tan fácil pero la práctica de mindfulness atención plena a través de la respiración consciente en una práctica formal o de en una práctica informal en tu cotidianidad te va a llevar a entrenar tu mente y así como entrenan un perro a que siéntate párate esto el otro así vas a entrenar a tu cabecita porque si has visto cuando salen algunos a pasear al perro pero el perro los lleva a ellos ¿sí? que van con la cadena y el perro va para allá y el dueño es el que va detrás del perro el perro paseando al dueño sí me da mucha risa en cambio cuando tú controlas tu mente tú le dices para dónde ¿no? y no al revés totalmente de acuerdo Angélica la gente ¿de dónde te puede te puede seguir? muchas gracias pues me pueden seguir en el ser y la conciencia es mi iniciativa es mi propósito es mi mi hijito desde hace cinco años ¿verdad? y ahí va gateando todavía todavía pero pues muy contenta esta es mi iniciativa es la conciencia donde bueno confluyen muchas técnicas muchas terapias muchas herramientas muchos especialistas como tú muchas personas para que cada quien de la tribu como yo les digo a todos los seguidores de esta página de esta comunidad toda mi tribu elijan qué camino ¿no? al cabo es de diferentes nombres cada camino pero un solo destino que es la conciencia y en mi página personal como Angélica Rodríguez ambas palabras con acento el logo es un corazón y ahí comparto también parte de mis servicios de mis técnicas y cosas también personales de mi cotidianidad hay talleres de mindfulness este clases de yoga terapia de barras conducción de eventos también pues soy locutora de radio grabo spots manejo cuentas de internet como comunidad manager entonces lo que te digo este he aprendido todo entonces en lo que les pueda servir con muchísimo gusto también los conciertos me pueden invitar cuando se puedan volver a hacer el café amo el café la pizza el sushi de todas maneras toda la información al rato la voy a subir voy a compartir una foto del programa y ahí subimos toda tu información para que la gente que te quiera seguir sepa dónde dónde encontrarte la verdad Angélica te agradezco muchísimo el que haya estado en este programa ve 83 minutos y sentí que fueron como 15 y vamos empezando y vamos empezando la verdad fue una no la verdad una plática muy padre para mí el programa no va a tener no va a tener límite mientras mientras la gente quiera seguir compartiendo y la gente que nos está escuchando les esté sirviendo y les está entiendo preguntas por mí que se extienda el tiempo que sea a final de cuentas el objetivo de este programa pues es ayudar a la gente y como se llama el programa que la red se siga extendiendo claro y si tienes razón la red la hacemos todos me encanta porque todos le aportamos un granito de arena y pues qué bueno que esto que compartimos hoy aquí Heriberto pueda ser de valor para quienes estuvieron aquí en en vivo o quienes lo vayan a ver después diferido que lo compartan que le den like que le digan a Facebook si nos gustó esta conversación para que la pongan te pongan puntito ahí para que para que sea más visible a otras personas porque ustedes nunca saben cómo le pueden ayudar a alguien de repente a mí a veces me dicen Angeli que es que aquella vez que recomendaste este libro o que diste aquel video me sirvió un chorro y yo así como que ni me acuerdo entonces de verdad uno nunca sabe cuándo le vas a poder aportar a la vida de alguien de una manera positiva y es que una delicia también ustedes leerlos Fátima, Meli Mirna todos los que comentaron muchísimas gracias por ser parte de este camino Heriberto muchísimas gracias muchas felicidades la verdad por toda tu transformación todo tu crecimiento y todas las personas que estás ayudando y pues ya sabes mientras la gente como chente la gente siga aplaudiendo yo sigo cantando no pues nuevamente nuevamente agradecerte la verdad también eres admirable te felicito por todo lo que lo que estás haciendo y sé que no es la última vez que vas a estar aquí así es ya empezamos y ahora nos aguantan así que espero y luego volvamos a tener otro otro programa para mí sería sería un honor no sé si quieras decirle algo más a la gente que nos está viendo y escuchando perfecto pues yo encantada podemos platicar de muchas cosas más aquí yo feliz de la vida pues me dice un amigo me dice la mujer que nació para hablar no y que que padre que se te facilite ¿no? a mí me costaba mucho trabajo y ahí la llevamos poco a poco no la llevas perfectamente Heriberto muy bien te voy a enseñar uno de mis primeros programas la otra vez o de las primeras entrevistas que tuve en la radio me escuché y dije ay canijo ese era yo fíjate y qué maravilla ¿no? sí entonces el poder de transformación de las personas de cualquier cosa de cualquier cosa también eso es bien bonito en el yoga como mucha gente que empezó conmigo en la cuarentena no se alcanzaban ni a agachar tantito las manos les quedaban aquí a media panza y ahora ya le llegan las manos a tus dedos y se llama fíjate que tuve una neuro asociación me acuerdo que yo decía el yoga es para para flojos eso ni ejercicio es un día me metí a clases de yoga terminé muerto entripado en sudor y me di cuenta que me hace falta mucha elasticidad sí sí eso es lo que piensan porque ya las fotos nos ven ahí en Chavasana en la relajación dicen ay es para flojos igual dice mi coach también que adoro el profe Alex Ramírez Arballo él está en Estados Unidos pero es honorense y me dice ay no mi niña fui una vez al yoga y ya no regresé nunca no está muy pesado entonces hay niveles para todos hay niveles no me los asuste pero sí no pero fíjate que que sí quiero empezar a tomarlo y está dentro está dentro de de mis de mis objetivos a corto a corto plazo este viernes está invitado a hacer yoga este viernes de 8 de la mañana a 9 hora culiacán empiezo todos estos viernes de junio voy a tener estas clases por Zoom a las 7 de la mañana para mí no las 9 tuyas eres una hora más tarde tú yo aquí yo las 9 contigo son las 9 es cierto va me 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 prometido a ver si es cierto que quieres me comprometo a hacerlo va ya dijeron apúntale por favor este viernes a las 8 de la mañana 9 de Guadalajara hora del centro te vas a venir a hacer yoga conmigo y pues ten el pendiente porque se nos va a ocurrir algunas lo quieras hacer juntos vas a ver seguramente claro pero esas chivas esas chilas así es así es bueno gente pues ha sido un placer haber estado con ustedes este fue el programa de la red hacemos todos háganme un favor como dijo Angélica compartan comenten para llegar a más personas como dice no sabemos a quién le pueda servir este tipo de de pláticas muchas gracias y hasta pronto gracias un abrazo no al contrario muchísimas gracias Angélica la verdad me la me la pasé muy muy padre y yo podía seguir yo soy yo soy feliz porque mira otra de las cosas de 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 retomar el el programa es que me va a ayudar a mí a seguir aprendiendo ¿no? al estar invitando a especialistas en los diferentes temas pues es aprender y te agradezco tus conocimientos al contrario como siempre muchísimas gracias la verdad muy contenta haber estado aquí contigo digo de haberle aportado algo de valor y pues cuando quieras quiero regresamos y qué bueno que no se trabó porque la pasada no la pudimos hacer ahorita ya no estamos al aire no ya no ah ok ok ay sí al aire no sé se volvió a poner sí ya ya no estamos o cómo se para pues ahí en el mismo donde pensaste ah ya